Muy bien, tras escuchar al ministro Claudio Grigioni, ahora nos vamos a lo que le hemos prometido. Mañana por la tarde se va a presentar a partir de las 19, con entrada libre y gratuita, en barrio Parque Norte de Empalme, en la escuela número 234 Justo José de Urquiza, en un trabajo conjunto con la Biblioteca Cervantes, la obra denominada Máquina Banderas de la Democracia, que presenta la Escuela Provincial de Teatro y Títeres de Rosario. Estamos en contacto con Hugo Cardoso, el director de esta obra, así que para nosotros es un gran gusto, Hugo, poder saludarte, en esta mañana, previa a esta presentación que van a tener aquí en Empalme. Buenos días, bueno, muchas gracias, buenos días para todas y todos los oyentes, la verdad que es un placer en estos momentos siempre complejos y difícil que se está pasando poder estar haciendo teatro. Así que es una alegría, siempre el teatro es algo que llena el alma, pero cuando vos quieras yo te puedo contar un poco cuál es el proyecto de Máquina Banderas de la Democracia, para que puedan entender un poquito de qué se trata y cómo nace este proyecto. Pero dale, dale Hugo, te escuchamos, la verdad que queremos tener un poco de un pantalazo previo, no todos los detalles para que no se pierda un poco la sorpresa que también tiene que generar el arte, pero sí conocer un poco el proceso creativo que derivó en esta obra. Exactamente, tal cual. Mira, concretamente, hace muchos años, yo hace 45 años que hago teatro, empecé en la época apenas terminando la dictadura militar y empezando el proceso en un proyecto que se llamó Casa de Isepolín, y desde ahí no paré de hacer teatro, pasé por muchos maestros, más conocidos, menos conocidos, y en esta última experiencia atravieso la experiencia con Pompeyo Udiver, es un artista muy conocido a nivel nacional, y a partir de ahí encuentro un modo, un dispositivo de trabajo de hacer teatro. Lo llevo en la escuela de teatro, la escuela 5029, que está en Diamonte y Moreno, es una escuela grande, muy importante, donde hay varias carreras de actor, de actriz, de dirección, de títeres, y salen también docentes de teatro. Es muy completa la institución de formadoras y formadores en el arte teatral. Yo doy una materia que es tercer año, es una materia muy importante ahí, y lo que empecé a proponer todos los años hacemos, a partir de esto fue hace, sí, tres años empezamos a salir con el proyecto que realizamos, y que es un dispositivo de trabajo de improvisación con temáticas nacionales, con esta mecánica que yo aprendí hace ya varios años, en 2009. Entonces, por ejemplo, el año pasado trabajamos, se llamó Máquinas Malvinas, justamente 40 años de Malvinas era el tema. El año anterior fue el tema de libros, entonces siempre son temas históricos, y este año, me parecía por los 40 años de la democracia, tocamos, les llamé banderas de la democracia, donde ellos empiezan a investigar sobre la historia nacional, que vos sabés que en general son jóvenes muy comprometidos cuando llegan a trabajar conmigo y con la institución, pero a nivel de la historia tienen poco recorrido. Entonces, así como el año pasado se metieron en el tema de Malvinas, el anteaño en el tema de la quema de libros en la Argentina, en la dictadura militar, después tocamos el tema de Trelew, de Margarita Belén, de los apagones del Edesma, o sea, esas son las temáticas, el bombardeo a Plaza de Mayo, bueno, son temáticas, tocamos el tema de Moreno, de San Martín, o sea, tocamos temas históricos, lo teatralizamos de una manera poética. En este caso, todos los años el sistema es igual, pero siempre es novedoso. Lo que se va a encontrar el público es con ser partícipe de un momento, de un acontecimiento teatral. No van a ver una obra clásica donde uno se siente y mira arriba del escenario. Es un acontecimiento teatral lo que pasa, dejarse llevar por los afectos, por los sentidos, las emociones, por la temática histórica y poética. Son 18 cuerpos que están trabajando ahí, jóvenes, que han sido muy serios, muy profesionales, muy estudiosos con la temática, y vos sabés que partimos de un disparador, que era yo soy hija o hijo de la democracia, porque son jóvenes que tienen 20, 22 años, 23 años, 25, la más grande tiene 27, Julieta, bueno. Y partimos la improvisación con esa frase, y después le fuimos agregando el primer movimiento, que para mí no es menor, pudimos sintetizar ahí, de probar la fuerza o la fragilidad de lo que es la democracia, y tomo en 1987 el levantamiento cara pintada, que para mí, o sea, hacía cuatro años recién, estábamos retomando con la democracia, una democracia muy joven, con cierta fragilidad, y para mí es el primer golpe bajo, y para desestabilizar la democracia, que fue el movimiento levantamiento cara pintada. Bueno, lo recuerdo bien, Hugo, yo fui uno de los tantos que salió a la calle precisamente a defender esa fragil democracia, yo tengo 57 años, militaba activamente en la juventud radical en ese momento, y obviamente salimos, ya no existía el furor de cuatro años atrás, mucha gente nos miraba desde la vereda, en los bares, sentados, porque eso fue un fin de semana, y no se sumaban a participar, eso lo tengo muy bien grabado. Bueno, por eso, cuando, mira, desde ya te espero en este acontecimiento, porque te vas a emocionar mucho, es una instalación teatral donde es muy sensible, muy emocionante, pero esta también produce el momento de risa, es histórica, bueno, y obviamente aparece muy fuerte esa presencia de Alfonsín, ¿no es cierto?, ahí, y del pueblo, y de las plazas, por eso digo, yo tengo 58 años ahí, así que esto que vos decís, estábamos ahí, en esas condiciones, y bueno, y lo llamativo en esto, vos sabés que es, si lo haríamos todos, hasta hoy actrices de 50 y pico de años, tendría una condición, pero verlas, y verlos a tan jóvenes, levantar esta bandera, ¿no es cierto?, por eso también el título, levantar esta bandera, es doblemente potente, ¿no es cierto?, porque ni siquiera lo habían pasado, es más, no tenían registro, yo les dije, investiguen, lean, son jóvenes, este, muy, muy formados, muy comprometidos, en eso, y el trabajo, es un trabajo de escritura colectiva, también, obviamente con una guía mía, pero ellos también son dramaturgos, de sus actuaciones, y eso lo hace doblemente valioso. La verdad que sí, y si, como vos decís, fuera gente de nuestra generación, estaría el mensaje quizás un poco contaminado, por nuestra propia vivencia, en este caso, es un mensaje completamente puro, me encanta eso. Sí, sí, tal cual, y fíjate vos, que no es casualidad, y yo agradezco este contacto, y ojalá no pudiéramos, bueno, ver mañana, y charlar un poquito, después de lo que vos veas, perciba, y sienta, y gracia candela, que movió, y estos jóvenes, que se mueven desde los lugares, donde ellos están, para llevarse una producción, muy seria, muy ética, y que produce, ya te digo, o sea, lo que van a vivir el público, es un acontecimiento, es más que es una obra clásica, no va por ahí, ¿no es cierto? Exacto. Yo lo voy a explicar, cuando estemos, estamos muy agradecidos también a la escuela, a la biblioteca, ¿no? Porque también esto se tiene que difundir, es gratuita, es para compartir, y si después se genera algo de debate, bien, y si no, va a estar todo bien lo que pase, movilizar. Es un buen momento, es un buen momento, estoy muy contento de que esta obra circule, porque genera preguntas, ¿no es cierto? También moviliza sensibilidades. Gracias. Gracias. Gracias.